Hola a todos, estamos en Prados del Rey, en las montañas, pero en Andalucía, al sur de España. Cuando no estoy aquí, en Prados del Rey, me preguntan, ¿y qué es Prados del Rey? Yo les digo a la gente, es un pueblo chiquitito, 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 y se llena la actividad de metafísica de gente, porque todo el pueblo es metafísico. ¿Cómo? Dale el micrófono, sí, por favor. Eso porque es sin exagerar, ¿no? Es sin exagerar, pero es que nosotros los andaluces somos exagerados, ¿o no? Sí, sí, sí. Claro, bien. La actividad de hoy va paralela con la actividad que ya dimos en Jerez de la frontera, que era plataforma de la metafísica, y hoy es siete fundamentos divinos. Son elementos que para el que está principiando la metafísica, les son indispensables. El que va por la mitad de sus estudios, los va a adorar, porque les va a facilitar todo. Y el que está muy adelantado, va a dar gracias por tener estos fundamentos, que es, valga la redundancia, en lo que se fundamenta, la enseñanza metafísica. Bien, la instrucción de hoy está en un libro llamado Pilares, pero los libros no hablan. ¿Ustedes han visto un libro que hable? No. Eso no existe. Ni siquiera el audiolibro. El audiolibro es alguien que lee lo que ya está escrito. Por lo tanto, tener la actividad que se explique, que ustedes puedan hablar, preguntar, es diferente a leer un libro. Pero como ustedes no se pueden llevar al facilitador, a mí me gustaría dormir con todas ustedes, irme para sus casas, si sus maridos me dejan y si sus novios me dejan. Bien, pero no se puede. Entonces se llevan el libro, ¿entendieron? Sí. Y por eso se le dice material, ¿cómo se le dice? Material de apoyo, para poder uno tener en qué apoyarse. Son siete fundamentos divinos. En lo que está fundamentada la metafísica. Primero que nada, en Dios. Y ustedes me dirán, ah, sí, Dios. Eso me lo están enseñando desde que iba al catecismo e hice la primera comunión. Mentira. A ti nunca te han preguntado qué piensas de lo que es Dios. A ti te impusieron un concepto de Dios y que lo has repetido sin saber si es verdad o es mentira. En metafísica eso no pasa. Después, el concepto inmaculado, que ya hablaremos de eso, plan divino de perfección, estado de gracia, armonía, el cielo y el libre albedrido. Vayamos a Dios. Vamos a ver a alguien atrevido en esta sala que me quiera decir qué piensa de Dios o qué cree que es Dios. Ay, qué entusiasmados están. El otro día, en el País Vasco, se levantó una mujer disgustadísima y dijo, aquí lo que han hecho es hablar de Dios y yo no creo en Dios y por eso me voy. A gritos lo decía. Y le dije, ¿y qué cree usted lo que es Dios? Que Dios no existe, me dijo. Y le dije, ¿qué es lo que no existe de Dios? Y por allí nos pusimos a hablar. La mujer, de todas maneras, se fue. Porque ella se fue creyendo que estábamos hablando del concepto errado que ella tiene de Dios. Vas a tener que ponerte de lado. No, no, déjale el micrófono. Ella no ha hablado. No, no ha hablado. Ponte de lado para que no me tapes a las personas que están viendo. Bueno, entonces, ¿qué piensas tú de Dios? Yo pienso que Dios es amor, ¿verdad? Páralo ahí. Dios es amor. Eso lo dicen todos. ¿Y qué es amor? Cuando yo ayudo a alguien. ¿Qué más? Cuando me intereso por alguien. Cuando veo una necesidad. ¿Y hacer cuchicuchi? No. Bueno. ¿Cómo que no? Bueno, depende, depende, depende. Ajá. Depende, depende. ¿De qué depende, no? Depende. ¿Cómo que depende? Bueno. Cuando haces cuchicuchi, todos ustedes han hecho cuchicuchi. Claro, claro. Bien, muy bien. Sí. ¿Cómo dicen? Voy a hacer el amor. O anoche hice el amor con un ligue, con la pareja, con el novio. Eso es a lo que más le decimos amor. Y tienes que ver, tú dijiste Dios es amor y estás excluyendo el cuchicuchi. Entonces, están viendo que no razonan cuando dicen que es Dios. No te estoy criticando. Estoy ahondando en la actividad. Alguien que me diga otra cosa. Vamos a ver tú. Para mí, Dios es todo. Bravo. Ahora, vamos a ahondar en eso, como con ella. No, déjale el micrófono. Ella dijo Dios es amor y ahondé un poquito y mira que el asunto no estaba claro. Cuando decimos todo, ¿qué estamos diciendo? Todo lo absoluto. No, tú no puedes responder una pregunta con la palabra de la pregunta. ¿Y qué es todo? Todo, tú no puedes hacer eso. En la escuela nos enseñan que así no se responde. Explícate qué es todo. Bueno, pues, aparte de lo que ha dicho amor, por ejemplo, al decir todo me refiero al paradigma, a lo visible y a lo invisible, a lo permanente y a lo impermanente. Vamos a ver, todo lo que has dicho está en el plano teórico, permanente, impermanente, existe, no existe e intelectual. Perdóname la pregunta. En la vida real. Eso es también teórico, porque entonces habría que indagar qué es la vida real. ¿Tú cómo viniste hasta acá? Viniste manejando, te trajeron, ¿cómo hiciste? Manejando. Muy bien. ¿Saliste hoy de Sevilla? Sí. ¿A qué hora? A las cuatro. ¿A las cuatro de la tarde? Sí. Llegaste rapidísimo. Sí. ¿Qué viste cuando venías manejando? Pues, naturaleza. No, vamos a ver, naturaleza es teórico. Dime qué veías en específico. ¿Específico? En específico, sí. Árboles, montaña, cielo, coches, personas. ¿Por qué cuando te pregunté qué era todo, no me dijiste lo que ves? Todo. Los árboles, el río, los pájaros, las montañas. Porque vivimos abstraídos. Y sí, Dios es todo, comienza por lo que tienes enfrente de ti, lo que ves. Porque hemos desligado a Dios de la manifestación, de lo que vemos, de lo que sentimos. Dios, no somos adoradores de árboles, ni de ríos, ni de montaña como los primitivos. No somos panteístas. Eso no es Dios, pero forma parte de la manifestación de Dios. Y en este momento tú nos estás viendo a todos nosotros. ¿Y por qué no dijiste? Todos, todos nosotros. Lo que tienes delante de ti. Vivimos en un mundo abstraído. Y por eso, esa señora, en el País Vasco, se me levantó y se fue. Porque si ella hubiera entendido, supiera, o hubiera sabido, que ese todo somos nosotros. Es el edificio, es el salón de actividades, son estas máquinas que nos están transmitiendo la actividad. Eso no se puede negar. Y no podría decir, Dios no existe. Mira dónde estamos llegando. ¿Hay alguien más que quiera decir algo? Sí, por favor. Dime. Esto no lo entiendo muy bien. Buena, vengo de Sevilla. Yo pienso que Dios es toda gracia, toda bondad, toda generosidad, un abrazo, un cariño, ver la sonrisa de un niño, consolar a un desamparado. Pero yo quiero preguntar, ¿Dios también es cuando hay desastre, o cuando hay inundaciones, o cuando hay algo que no es agradable a los ojos del hombre? Bravo. Bravo tu pregunta. Tu amiga o tu compañera que está sentado al lado de ti, dijo que era todo. Y estamos de acuerdo. Y en ese todo cabe lo otro también. Por tanto, es Dios. No es Dios. Pero, ahora lo voy a explicar. Dios es la energía que alimenta a todo. Y es el ser humano el que califica esa energía. Y califica la energía divina para hacer desastres. Guerra, hambre, ignorancia, enfermedades. Y de eso vamos a hablar. Pero es muy interesante lo que estamos conversando. Dime tú, por favor. Dale el micrófono. Sí, lo que pasa es que yo creo que aunque hayamos estudiado algo de todo esto, todavía tenemos un poco incrustado el tema de que Dios es lo inmanifestado. Y lo que tú me has aclarado perfectamente es que sabemos que Dios es lo manifiesto y lo inmanifiesto. Pero nos tiramos más por esas rutas neuronales que tenemos a lo inmanifestado. Esa es la aclaración que, y te doy la gracia porque es recordarnos que también es lo manifestado. Bravo. La gente, cuando habla de Dios, se van a algo abstracto que resulta en su cabeza nada. Pero no la nada de la inmanifestación, sino que no tiene la nada, sino que tiene la nada de la ignorancia, que es gravísima. Vamos a ahondar dentro de esto. Dios es el ser. ¿Esto qué es? Una botella de agua. ¿Y por qué es botella de agua? Porque ella es. Dios es el ser en todo. Por eso cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llama? Él no le dijo María, no le dijo Teresa, no le dijo Juan, no le dijo Enrique, no le dijo ningún nombre. Dijo, yo soy lo que yo soy. Yo soy el ser. Entonces, estas paredes, estos ladrillos son. Porque si no fueran ladrillos, se caería el techo. Y el auto, tu auto, es auto. Es ser. Y camina y rueda. Porque eso que les estoy hablando, es manifestaciones de Dios. Si ustedes logran ver eso, ahora cuando se vayan de regreso a Sevilla, a Jerez de la frontera, y vean que es la energía divina, Dios a través del auto, Dios en la noche, Dios en las aves, en los árboles, en las sombras, en la luna, van a ir en un estado de gracia único. Si en este momento ven que todos los que estamos aquí, que gracias a Dios es bastante gente, después de las cuarentenas que hemos tenido, que esto es una manifestación de Dios, tú sabes con qué amor nos saludamos cuando nos vemos, y con qué amor nos vamos a decir adiós cuando nos despidamos esta noche, después de la actividad. Porque es Dios, y serás incapaz de ofender a alguien, porque es manifestación de Dios, aunque sea un HDP, ¿saben lo que es HDP? Claro. No lo puedo decir porque me cortan el programa. Aunque sea un HDP, un asesino, la mujer que te quitó el marido, o el hombre que te quitó la mujer, o la mujer que te quitó la mujer, o el hombre que te quitó el hombre, porque yo estoy al día. Esa persona es una manifestación de Dios también. Pero, les dije anteriormente, que habían energías mal calificadas. Y hay personas que entonces usan la energía divina para mal calificar las cosas. Dios es siete aspectos. Lo digo por la persona que me dijo tú misma, que era la alegría, la felicidad, todo eso. También es principios, las leyes. También Dios es trascendente. Tú me dijiste que Dios era todo. Eso es trascendente. Y Dios es inmanente, nadie me lo dijo, debían haberme lo dicho, es que Dios también está dentro de cada uno de nosotros. Dios, como ser, puede ser lo absoluto. Ahí es donde cabe, porque lo absoluto es todo, todo de verdad. Ser y no ser. Luz, sombra, bien y mal. La religión no llega hasta allí. La religión se queda en el ser universal. Cuando ustedes fueron al catecismo y les enseñaron quién era Dios para hacer la primera comunión, le hablaron solamente del Dios trascendente, del Dios universal o Dios trascendente. Y nunca le hablaron del Dios inmanente, que es Dios dentro de ti. Y que San Pablo de Tarso, Pablo de Tarso y Jesús se cansaron de hablar de ese Cristo dentro de nosotros, que también es Dios. Dios, como ser trascendente, el ser universal, lo podemos graficar, lo podemos dibujar, pero es como una metáfora, como lo que están viendo en este momento, un sol, al cual se le puede decir el gran sol espiritual central. Que en el centro ven que tienen tres rayos. ¿Cuáles son los rayos? Azul, el azul es la fuerza, el poder. Fue lo que la iglesia católica graficó como el padre. La fuerza del padre. La fuerza del padre. Después, que hay un rayo dorado, la inteligencia, el hijo, y después el Espíritu Santo, el amor, que también pueden verlo como la madre. porque, porque la mujer tiene que estar ausente. Está también dentro de la creación. Todo es cuestión de interpretaciones que a veces las hacen muy completas y a veces las hacen fallidas. En ese centro, con esos tres rayos, está toda la esencia del universo. Y después están los diferentes aspectos que son los siete rayos. Azul, que es la fuerza, dorado, que es la inteligencia, el rosa, que es el amor, el blanco, la pureza, el verde, la vida, el naranja, la provisión, y el violeta, el perdón y la misericordia. Y todo eso está dentro de cada uno de ustedes. No está afuera. Lo que pasa es que cuando la vecina tiende la ropa mojada en el piso de arriba y te moja la tuya que ya está seca en el piso de abajo, y le armas un escándalo por cometer una injusticia o estar haciendo algo indebido, ahí no estamos manifestando esa parte interna, divina, pura y perfecta, porque estamos actuando inconscientemente cómo vamos a mojar la ropa del que está abajo por yo tender la mía que está mojada en el piso de arriba. Bien. Eso, ese ser interno, en un principio en metafísica, en M. Fox, en Connie Mendes, se le decía el Cristo interno y se le puede seguir diciendo. Pero a nuestras actividades vienen judíos. ¿Cómo le voy a decir yo el Cristo? Porque ellos piensan que el Cristo es Jesús. Los judíos, los católicos, todo el mundo. Y resulta que Cristo es una palabra en griego que quiere decir Mesías. Y Mesías es Mesías. Lo que estamos hablando es del Mesías interno. Y ese Cristo que esperaban los judíos o Mesías es esperar que se manifieste dentro de nosotros todos los aspectos de Dios. Jesús los tenía manifestados, pero no solamente Él, el Señor Gautama también, Krishna, Saint Germain. Cuando Krishna hacía las proezas que hacía, era su Cristo interno. Cuando Jesús convertía el agua en vino, curaba a los enfermos, fue su Cristo interno. Ese Cristo tú lo tienes. ¿Y por qué tú no caminas sobre las aguas? ¿Y por qué tú no conviertes el agua en vino? ¿Y por qué tú no curas a la gente? Te doy la gran noticia. Lo puedes hacer. Es cuestión de que te atrevas y sepas que dentro de ti está ese poder. ¿Se acuerdan hace un ratito que les puse una lámina con los siete rayos, los siete colores? eso, que es el gran sol espiritual central, está en ti y es tu cuerpo causal. Mírenlo allí. Esa es la lámina de la presencia yo soy. El ser superior es tu yo superior. Eres tú, pero lo más bonito de ti. Eres tú, pero lo más inteligente de ti. Eres tú, pero lo más amoroso de ti. Eres tú, pero lo más puro de ti. Eres tú, pero lo más lleno de vida de ti. Eres tú, con toda la prosperidad más grande que tú puedas tener. Eres tú, con todo el perdón. Es todo lo bueno de ti. Y eso se le dice el super yo, el yo superior o la presencia yo soy. Y el que está abajo, esa personita que puede ser hombre o mujer, es que nosotros en Metafísica somos inclusivos. No tiene definido el sexo. Puede ser hombre o mujer. Es la manifestación externa de ese yo superior que es lo que ustedes tienen sentados allí en la actividad. Si nosotros somos expresiones de Dios, es como que si nosotros fuéramos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y si Dios es el rey, ¿qué somos nosotros? Príncipes y princesas. Con el perdón de su alteza real, la princesa de Asturias le honora pero le tengo que decir algo y espero que ella no se ofenda. No eres la única princesa de España. Eres princesa porque eres hija de reyes pero todos nosotros también somos príncipes porque somos hijos de Dios el rey de la creación. Ahora hay una gran diferencia. ella ha reclamado sus derechos o sus padres y anda en buenos autos, estudia en Inglaterra, se viste bien, anda bien bonita y muy guapa por la calle y por qué tú tienes que andar despeinado o despeinada y por qué tú tienes que andar mal vestida o mal vestido. Hablando de reyes españoles no les va a costar mucho trabajo que conversemos de algo muy interesante de la historia de España. Isabel la Católica tuvo una heredera. ¿Quién era? Juana la Loca. ¿Y saben por qué le decían loca? ¿Alguien que me lo diga, pues? ¿A usted no estudiaron historia o se les olvidó? ¿Alguien que me diga por qué le decían loca? Porque estaba loca de celos por su marido. Ajá. Eso está descubierto ahora que fue un invento. pero la metafísica descubrió por qué le decían loca. Era reina de España, reina de los Países Bajos, reina de gran parte de América, reina no sé de partes de Italia, de de todo. ¿Y tú sabes por qué estaba loca? Porque no lo reclamó y la tenían encerrada en tordesilla y se alzaron para ver si ella recobraba todo su poder y no quiso asumirlo. Por eso sí estaba loca. Igual de loca como están ustedes aquí. Igual de locos como están ustedes aquí que no reclaman todo el poder que tienen. y la pobre se murió presa en tordesilla. No porque estaba loca por follarse a Felipe el hermoso, porque a fin las cuentas eso era el todo del asunto, sino porque no reclamaba sus derechos. guau, sí, mucho guau, dale, bien. Entonces aquí tenemos una reina con su heredero. Dime qué me vas a preguntar o qué me vas a decir. A ver Rubén, cómo te puedo preguntar. Antes has dicho que yo superior es el amor, la pureza, todo eso. Y cuando la vecina de arriba nos moja los trapos de abajo, es correcto, lo has dicho muy bien, lo dijiste mejor que yo. Eso, si yo voy diciéndole con mucho amor, mira, perdóname, estás mojando, escurre los trapos, estás actuando mi yo superior, sí, es mi duda, o si voy, concha, que te voy a decir, es mi ego, esa es la pregunta. Muy bien, te la voy a contestar. Vale. Con todos estos follones que se han armado en España, en la no vamos a decir pandemia para no decir una palabra negativa, vamos a decir en las cuarentenas que nos sometieron, que fueron terribles, han cerrado bancos, sucursales de bancos, y me tocó ir al banco que a mí me corresponde y estaba cerrado, fue al otro y estaba cerrado y todos estaban cerrados ahora, en pos pandemia, muy bien, y llegué por fin al banco que me correspondía y la gente estaban que se metían por las ventanas, estaban colgadas en los clavos de las paredes, colgadas de las lámparas y salían rodando por la escalera del banco, de tanta gente que había. Gritaban, los empleados no hallaban qué hacer, también gritaban, es como el caso de la vecina que te está mojando los trapos de abajo por ella tener los de arriba mojados. No tienes, como decía Connie Méndez, mi maestra, que mover este dedo. Había una empleada en ese banco, la única que había, para que vean el caos que había en ese banco, todo un banco con un solo empleado en un en una mesita de un escritorio y dos cajeros y la gente te digo matándose y me le paré enfrente reconozco tu Cristo interior, tu Cristo interior es igual al mío, una parte de Dios no puede estar en contra de otra parte de Dios, todo eso lo hacía en silencio y la mujer que pegaba gritos en el escritorio en un momento dijo pues al único que voy a atender a ese señor que está parado ahí y me atendió sin mover este dedo no sé si están entendiendo es cuestión de tu reconocer quien eres les creo que la princesa de Asturias no ha movido un solo dedo para ir a estudiar a Londres a los mejores colegios sin mover este dedo es cuestión de que tú reconozcas y asumas te empoderes de quien eres y lo hagas valer y no hagas como Juana la loca que hicieron un movimiento para que ella recuperara todos sus poderes y cuando ya estaban a punto de todo ustedes conocen la historia de España me imagino se negó estaba loca de verdad pero no loca porque no se la follaba el marido estaba loca porque no reconocía lo que le pertenecía por derecho de conciencia bien eso se llama el síndrome de Juana la loca pobrecita bien ya se los expliqué por lo tanto si ustedes quieren podemos aquí hacer este decreto para reconocer y empoderarnos de lo que somos que tal si lo decretamos yo soy un príncipe y no acepto el video la batata el desorbe la ignorancia el odio la felicidad la enfermedad la vejez la pobreza ni la muerte es empezar a asumir lo que eres muy bien ahí se me fue el otro punto de los principios divinos es el concepto inmaculado cuántas veces te asomas en el espejo dices te pelo rebelde imposible o te ves la pancita en el empejo y dices este cuerpo tan horroroso que horror que vergüenza o los hijos están por allí ensuciando la casa o el perro haciendo sus necesidades en el recibidor y vives protestando resulta que tú tienes un concepto inmaculado y es cuestión que lo descubras que es tu perfección y tú no tienes por qué andar fea ni feo ni despeinado ni un carro de estar calado ni una casa cayéndose a pedazos ni un trabajo indigno de ti eso se llama concepto inmaculado y tú lo puedes reclamar es el patrón de perfección puro y perfecto que tú tienes es tu diseño divino entonces ya se dieron cuenta con el perdón ustedes creen que esa señora con ese tabaco con el perdón aquí del amigo que hace gafas con esas gafas pero que están muy feas ese es tu concepto inmaculado y aquí tenemos a Dayana Mendoza que fue una Venezuela muy linda ese es el concepto inmaculado ahora tú dices o te vuelvas a ver en el espejo ay pero como hago yo para parecerme a Dayana Mendoza decrétalo 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 yo no sé si ustedes saben que yo tengo panza ah no si tengo panza pero tú sabes que tengo que buscar mi concepto inmaculado existen unos chalequitos que si los pones oscuritos con el color un poquito oscurito no se ven mucho los defectos del cuerpo y te lo pones y disimulas la panza y las mujeres tienen mil maneras de disimular su panza y cuando lo haces todo el mundo dice pero que bien te ves ese es tu concepto inmaculado dime ay ya tú me encanta cuando vienes a mis clases porque preguntas y me mueves la energía qué bueno diga siempre te digo lo mismo siempre me he hecho lo mismo bueno mientras sean flores que no escampe vamos a ver Rubén lo que has dicho con respecto a la panza de que tenemos que taparnos y tal más o menos lo que estamos un poquito rellenitos y demás yo veo más concepto inmaculado cuando tú aceptas como eres mirarte al espejo y si te ves una arruga aceptar esa arruga por por lo que sea o tu panza dice tú oye esta panza es mía y ya está y la tengo muy bien tienes razón lo que pasa es que para ti una arruga y una panza no es perder el concepto inmaculado entonces en ti no hay problema y tú eres feliz con tu panza tú eres feliz con tus arrugas y tú eres feliz con tus canas yo soy feliz con mis canas pero hay quien no lo es o sea lo que les quiero decir que el concepto inmaculado es el concepto de perfección que tú tengas y lo manifiestes si tú tienes tus canas tienes tu panza tienes tus arrugas y tú consideras que ese es tu concepto inmaculado que no hay conflicto y tú vives feliz pero no todo el mundo tiene ese estado de conciencia tuya la gente es inconforme cuando están placas quieren estar gordas cuando están gordas quieren estar placas yo no tengo nada contra mi panza pero te voy a decir una cosa cuando voy a hacer las grabaciones quiero salir como ustedes me están viendo en este momento y no me estoy poniendo ni faja ni la estoy ni la estoy escondiendo sencillamente pongo algo que me disimule sin mucho conflicto ese es mi concepto inmaculado y si por ahí hay un señor que quiere que la panza se le vea como los hay los cerveceros que beben cerveza y cerveza y vino y vino y vino y andan felices con su panza con ellos no es esta clase la metafísica lo que trata es de arreglar lo que tú consideras que problema el otro día iba para mi actividad en Buenos Aires y hay un Starbucks café que está en una calle principal y están los linyeras como se le dice en argentino que son los pordioseros y por primera vez en mi vida veo dos pordioseros hombres que eran gays y tenían un colchón y los hubiera visto en plena calle en su colchón en la acera sobándose y haciéndose cariño y nosotros viéndolo por el vidrio del Starbucks café y le digo a la persona que me acompañaba ellos son felices tienen mil problemas viven en la calle viven en un colchón tirado en una acera son gays no tienen problemas de que los vean besándose dos hombres y son felices y le dije algo que era mentira pero cabial a lo mejor son más felices que nosotros para ellos no está dedicada esta clase está dedicada para el que vive preocupado que son muchos los que viven preocupados e inconformes entonces tú te aceptas tu concepto inmaculado yo me siento feliz con mis canas hay hombres que viven pintándose las canas y se le ven horrorosas peor se echan una cosa como jena en el pelo se les ve malísimo soy feliz con mis canas todo lo contrario me compro un champú que me haga ver más brillante las canas ese es mi concepto inmaculado ese es mi plan divino de perfección vamos a hacer el decreto entonces yo soy el concepto inmaculado de mi plan divino de perfección muy bien el plan divino de perfección es lo que tú viniste a hacer en esta vida si tú viniste a ser el mejor barrendero o barrendera a ti te pueden ofrecer clases de ballet clases de pintura clases de diseño y tú no quieres eso porque tu plan divino ser el mejor barrendero mi plan divino fue ser músico y para esa época mi abuelo que venía de principios de siglo tenía la idea de que los músicos se morían de hambre aquí en España también hubo una época que eso se creía muy bien y yo no le hice caso y yo nunca me morí de hambre gracias a Dios todo lo contrario he vivido como un príncipe hablando de príncipes y herederos de tronos tú tienes un plan divino de perfección pero pasa lo siguiente ahora no tanto pero cuando yo estaba jovencito mis compañeros que estudiaban ballet tenían problemas con los papás más que con las mamás porque decían que los bailarines eran maricones y no querían que los hijos fueran maricones pero si ese es el plan divino de ese ser tú no puedes ir contra eso y tengo el caso de que el primer bailarín del teatro allá en Caracas que era alumno nuestro ya desencarnó se puso a estudiar agronomía óyeme que no tiene nada que ver con el ballet para complacer al papá que quería que él tuviera un trabajo de macho estudió agronomía terminó la agronomía se fue para el teatro estudió ballet y llegó a ser profesor de ballet porque contra el plan divino nadie puede ir en contra hoy en día se ha avanzado muchísimo en pocos años esta gente que nacen en cuerpos de hombres y se sienten mujeres estas mujeres que nacen en cuerpo de mujer perdón estos hombres que nacen en cuerpo de mujer se sienten mujeres y quieren ser hombres señores si ese es tu plan divino hoy en día gracias a Dios ya hay leyes en la mayoría de los países que apoyan estas cosas pero también hay mucha gente que llaman closeteras pues están metidas en el closet ¿verdad? aquí le dicen el armario y no manifiestan su plan divino de perfección y ustedes saben cuántos trans como se les dice ahora están haciendo maravillas artistas creadores haciendo una cantidad de cosas pero también hay personas que su plan divino de perfección es ser político ah pero la política es muy sucia eso no tiene nada de Dios si ese es su plan divino ese ser tiene que hacerlo y otro su plan divino será ser científicos y otro será ser obreros de la construcción ahora el plan divino es que seas el mejor quiere ser trans porque en la metafísica hay profesores o maestras o profesores sí está bien pues masculino y femenino que son trans y le digo bien vestido bien maquillado bien presentable que sea lo más bonito que salga dentro del género trans plan divino de perfección dime tú por favor buenas tardes Rubén los delincuentes también es su plan divino no porque el trans no le hace daño a nadie la mujer que quiere ser hombre no le hace daño a nadie ella lo que no quiere es estar bordando lo que quiere a lo mejor es estar cargando caja y así manejando un tractor eso no tiene nada de malo en el caso de que quieran eso robar hace daño va contra los principios y contra las leyes eso no es un plan divino porque es plan divino de perfección que sea perfecto que no le haga daño a nadie ser borracho no es el plan divino de perfección de nadie dime y cómo sabes tú cuál es tu plan divino ah muy interesante qué bueno qué tienes arriba del cuello no arriba por encima del cuello y por encima de la garganta y después de la nariz y los ojos qué más tienes la cabeza y para qué existe la cabeza para pensar para pensar uno tiene que pensar y para eso no hay edad yo me acuerdo cuando me empecé a dar cuenta de la vida que había gente que iba a la universidad porque todos los que iban a la casa iban a la universidad y cuando yo oí esa palabra dije yo nunca voy a ir a una universidad ahí yo diseñé mi plan divino de perfección y no fui fui para un conservatorio cuando yo oía todos los asuntos de los matrimonios de los divorcios de los hijos yo dije yo nunca me voy a casar tendría tres años ahí yo estaba diseñando mi plan divino de perfección y no lo hice y adoro a los niños soy paternalista como nadie pero yo a los tres años usaba mi cabeza y pensaba pero tú sabes que es lo que pasa que quien tiene la cabeza lo piensa y dice ah pero mi papá me dijo que si yo me ponía a bailar balera maricón así que yo le voy a demostrar a él que voy a ser ingeniero agrónomo y van contra su plan divino de perfección y así las mujeres tienen unos conceptos algunas ya no tanto que si no se casan entre los 18 los 20 25 años se van a quedar para vestir santo ya eso casi no existe pero era un concepto y estaban yendo contra su plan divino de perfección y si no le gustaban los hombres y si quería hacer monja tantas cosas que puede hacer una mujer sin casarse o un hombre sin casarse ¿me entiendes? pero se llevaban por sus conceptos de todas maneras les puse aquí dos fotos a propósito les puse una bruja no en este caso como en el anterior una persona fea le puse alguien malo supuestamente pues y una cara bondadosa el plan divino siempre es lo bondadoso si quieren hacer preguntas háganla porque estamos tocando temas muy polémicos pero también que resuelven en la psiquis de las personas conflicto cuando te encuentres haciendo algo que no te gusta que no es lo que tú quieres hacer en la tierra haz este decreto ese no es mi plan divino de perfección y no lo acepto ni para mí ni para nadie perdón es que me olvidé de hablar de algo cuando yo veo esos papás y mamás también que están con el niñito y le dan la cucharadita uno lo ve en los restaurantes y le dan la cucharadita y el niño grita y salta y todo eso el plan divino de ese hombre de esa mujer es ser padre y le gusta eso y hay hombres que no quieren eso y hay mujeres que no quieren eso cada quien tiene su plan divino de perfección y cada uno lo tiene que cumplir ya les explico para uno ascender uno tiene que haber pasado por todas las vivencias y experiencias que hay en la vida y hay veces que a alguien que le toca pasar por la experiencia o vivencia de ser médico otro oftalmólogo otro enfermera otro ser trans y cantidad de cosas por eso tú lo tienes que vivir muy bien entonces ¿cuál es el decreto? yo soy el cumplimiento de mi plan divino de perfección estado de gracia todo lo que les he hablado muy bien haga la pregunta Rubén volviendo a lo de antes habla lentito porque hay mucho eco vale cuando tú estás por ejemplo en un trabajo que no te llena que no es tu plan divino de perfección pero que es tu medio de vida que por las circunstancias de la vida no puedes dejar el trabajo ¿qué es lo que tienes que hacer? es que yo no te estoy diciendo que dejes tu trabajo haz un decreto yo decreto trabajar en un lugar donde gane bastante dinero y me guste hacerlo y te viene pero si yo nunca he trabajado y no soy precisamente un sinvergüenza miren la delicia más grande de mi vida es cantar y cantar y no cantar ópera cantar líderes sí líder líder se dice no se te lidere líder y hace música y toca piano y tocar guitarra desde chiquitito lo estoy haciendo porque nací en un hogar de músicos bueno esa era mi diversión yo he pasado toda mi vida divirtiéndome en un trabajo en un conservatorio que me pagaban por divertirme y nunca he dicho la palabra trabajo nunca dije voy a trabajar lo que decía es voy al conservatorio me parecía que era un horror decir trabajo esto que estoy haciendo ahora cuando tenía 17 años y a Connie Mendes le ofrecieron un salón para impartir actividades de metafísica y no lo podía atender yo estaba muriéndome porque ella dijera que Rubén lo podía atender pero tenía 17 años y si no es por su mano derecha que le dice pero Rubén lo puede atender yo dije sí, 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 sí llevo 53 años a mí que nadie me diga que estoy trabajando es mi placer ustedes entienden una palabra en inglés que es hobby el hobby hay un decreto precioso que es mi trabajo es mi hobby así que no trabajen más pónganse a hacer cosas que a ustedes les gusten y que les paguen por eso ¿qué te parece? Picasso pintando sus cuadros cobraba fortuna y él se divertía pasando así la brocha por aquí y por allá y los pinceles y hacía maravillas no creo que él haya pensado que ha trabajado algún día me van entendiendo un poquito las cosas mira la metafísica por eso es una enseñanza para esta era la metafísica rompe con todos los mitos conceptos programaciones mentales este no es tu plan divino de perfección con tu pareja ni es el estado de gracia estamos hablando ahorita de la gracia que lo que te haga sea tu estado de gracia que tú te sientas feliz desde que llegué a España en este viaje he tenido situaciones y las he vivido aquí con alguien que el que me invitó para acá José Manuel los asuntos de salud que para cualquiera pueden ser preocupantes y antes de venir para acá no voy a entrar en detalles yo vengo de una clínica a las tres y media de la tarde yo estaba en una clínica en algo que tiempo atrás podía haber sido una operación llegamos felices el médico era amigo de José Manuel un amigo más y nos recibió en el pasillo abrazos y todas esas cosas cuando uno es amigo no sabíamos cuánto nos costaba la operación y resulta que tengo una tarjeta que no me cobraron y lo peor la operación bueno llego me preparan esto venga por aquí meta la cara por aquí esto por allá que no sé cuánto esto y lo otro y cuando me están examinando para mi juicio me seguían examinando me estaban operando y no me di cuenta y aquí estoy los veo un poquito torcidos cuando ya estoy bajo los efectos de cosas que me hicieron feliz salí de la clínica eso se llama estado de gracia usted no tiene por qué sufrir en la vida decreto yo decreto mi estado de gracia sin una sola negatividad les voy a enseñar les voy a enseñar algo que se lo decía a José Manuel que decía Connie decía que sea sin sufrimiento sin problema y rapidito aprendanse eso y decreten que todo lo que tengan que pasar en la vida que pueda parecer problemático como es sin problema sin sufrimiento y rapidito que les parece todo eso fantástico yo vamos a hacer este decreto yo soy impregnando esto con la gracia de Dios estás haciendo una sopa yo soy impregnando esta sopa con la gracia de Dios cuando se la sirva a la gente todo el mundo va a decir que sopa tan divina si es divina porque tiene la divinidad nosotros el otro día a mi me encanta el gazpacho pero a mi no me gustaba el gazpacho fue la pandemia el COVID el que me hizo que a mi me gustara el gazpacho no se como fue que sucedió pero resulta que cuando yo me fui de España antes del COVID decía como van a estar tomando esa sopa fría de tomate que horror que cosa tan horrorosa y cuando me monté en el avión que era un avión español para venirme para acá y me senté me dijo que quiere el señor le digo gazpacho y yo digo Rubén y de donde te salió esto muy bien y empecé a tomar gazpacho tres veces al día yo iba al baño y era rosado todo lo que hacía de tanto gazpacho que tomaba y me fui con José Manuel le eché toda la historia todo el cuento y me dice pues vamos a comer gazpacho en mi casa y lo preparamos nosotros y nos fuimos señores era que bonito los tomates que bonito el ajo ha tenido una licuadora de estas industriales fabulosa después dicen que la que la ser optometrista y tener una óptica no da dinero pues señores si da porque el todo lo tiene industrial fabuloso increíble hicimos un gazpacho lleno con la gracia de Dios tanto así que yo me tomé ese gazpacho fue a mediodía y no tuve que cenar hasta el siguiente día pues estaba lleno con la gracia divina señores eso es vivir en estado de gracia eso es lo que tratamos de comunicarles a ustedes que es vivir metafísicamente y que todo sea en armonía aquí en España hay una palabra que no se usa en América cuando uno está bien combinado me lo han dicho muchas veces esta palabra no combinado me dicen que bien conjuntado anda esa palabra me encanta conjunto de cosas en armonía cuando uno no está conjuntado bien conjuntado uno está inarmonioso no es tu plan divino de perfección no es tu concepto inmaculado y te sientes mal cuando te pones que si verde claro verde más oscurito verde aceituna verde gazpacho verde no verde verde pistacho perdón verde pistacho se me olvidó entonces está armónico uno debe buscar la armonía en todo no sé si vieron que antes de comenzar la actividad pasamos 45 minutos arreglando todo las luces y tomábamos fotos a ver cómo estaba la iluminación y todo eso buscando la armonía no sé cómo va a salir esta grabación ni esta actividad pero al menos uno procura busca la armonía que el salón sea armónico teníamos un salón aquí y como fueron el otro día sin el tapabocas nos botaron del otro salón y me dice José Manuel ¿y ahora qué hacemos? vamos a conseguir uno mejor porque esa es la voluntad de Dios y miren este salón tan hermoso que no me quiero ir de aquí tan bonito porque es armonioso es el estado de perfección de Dios donde tú te sientes bien donde tus pensamientos y sentimientos están gratos dulces y bellos esto no es armonía y miren hay cosas en la vida rara miren este ser que tuvo un problema el otro día en la entrega del Oscar ¿qué es lo que está haciendo? agrediendo eso no es armonía ¿y qué hizo en el Oscar? lo mismo agredir agredir ¿por qué se retrató así? al retratarse así dejó plasmado eso en el éter y eso produjo una situación que le trajo grandes problemas incluso para su trabajo este es un decreto precioso vamos a hacerlo la armonía de mi propio ser es mi máxima protección sigamos el cielo todo lo que les he hablado lo que les he hablado desde que comenzó esta actividad es para vivir en el cielo el cielo no es cuando ustedes desencarnen y que van a ir sobre una nube tocando una arpa y unas trompetitas olvídense de eso el cielo está aquí cuando ustedes de música ponen llaves tonales se visten con los colores de los rayos no pelean con la vecina que les tiende la ropa mojada arriba llegan al banco y aunque esté todo el mundo gritando ustedes invocan la armonía ven el cristo y eso se manifiesta empiezan a vivir en el cielo o van para la clínica a operarse y resulta que ya la operación no existe todo es con rayo láser y ni cuenta te das que te están operando porque vives en el cielo estoy hablando con ustedes no estoy hablando con otros que ustedes vivan en el cielo pero no hagan como Juana la loca en tordecillas que le estaban ofreciendo el cielo y ella volteaba para otro lado que era la reina más poderosa del mundo y no lo reclamaba y tenía que vivir presa y que le dijeran loca todos yo no tienen un poquito del síndrome de Juana la loca salganse de ese síndrome por favor el cielo es un estado de conciencia donde todo es perfecto vivir en estado de gracia en armonía y en libertad esto bueno al menos mi persona considera que no es el cielo puede ser que esa gente feliz ahí bañándose en ese pantano pero para mí no lo es no sé si para ustedes así que cuando vean algo que no sea el cielo para ustedes hagan este decreto este no es el cielo que Dios tiene reservado para mí no lo acepto así que decreto que se manifieste muy bien no sé si esa foto refleja algo del cielo busqué algo que reflejara el cielo que no fueran angelitos con artitas ni guitarritas es un lugar agradable tu vida es tu apartamento es tu piso es tu casa es tu lugar de trabajo que sea reflejo de ese cielo más decreto mi plan es el cielo de armonía felicidad prosperidad y libertad que Dios me da gracias padre bien las siete cualidades para vivir en el cielo pensar positivo sentir cosas hermosas no solamente pensarlo sino también sentirlo decretar constructivamente aquí ya lo hemos hecho realizar acciones edificantes oír música armónica usar los colores del arco iris hoy es el día del rayo verde la mayoría aquí están de verde se ven preciosos parecen unas lechugas pero es tan precioso todo el mundo usar los colores del arco iris y lo que acaban de hacer sonreír y de último tenemos el libre albedrío vístete que vamos para el cine ¿cuántas veces se lo han dicho? montones ¿y por qué yo tengo que ir para el cine? porque tú me digas primero pregúntame si yo quiero ir para el cine o quiero ir a un centro comercial o quiero ir a los toros o quiero ir a no sé dónde al circo pregúntame ¿dónde quiero ir? después pregúntame ¿qué película quiero ver? siempre hay que preguntarle a la otra persona ¿qué quiere? no podemos ser impositivos porque cada persona tiene su libre albedrío cuando ustedes salgan por esa puerta cuando termine la actividad ustedes son libres de cruzar o de doblar perdón a la derecha o a la izquierda a la izquierda van a tener un muro y se van a dar contra el muro en la cabeza y a la derecha no van a tener los prados de prados del rey pero esa es tu libertad de escoger sobre todo cuando andamos en amistad andamos en pareja cuando andamos en familia hay demasiado autoridad lo veo en los parques aquí veanlo en los parques en las plazas cuando va el papá y la mamá o el papá solo la mamá sola con el niño deja esa tierra no te revuelques y todo es regaño a veces me provoca decirle mire señor al que hay que regañarlo es usted deje a su hijo que se divierta si se entierra bañelo si ensucia la ropa lávesela para eso es niño pero desde chiquititos empiezan a coartar su libre albedrío y eso termina ir en contra del plan divino de perfección después el niño quiere ser ingeniero y le dicen no tu abuelo fue odontólogo yo soy odontólogo y tú tienes que ser odontólogo ¿por qué? yo soy lo que me da la gana pero todavía dicen hago lo que me da la gana y terminan haciendo lo que tienen grabado de la familia de la pareja y de una cantidad de cosas bien todo funciona en la vida por la decisión de tu ser interno por los siete aspectos de Dios los siete principios universales y la oración científica entonces que determina todo lo que te pasa en tu vida tu plan divino de perfección no hay suerte ni buena suerte ni mala suerte el karma que es una de las leyes que es el principio de causa y efecto y el cuadrante de causación que es lo que tú piensas cuadrante de causación lo que tú piensas lo que tú sientes lo que tú decretas y lo que tú haces bien ¿cómo puedes corregir todo lo negativo? decretando positivamente con el yo soy ya lo hicimos hoy transmutando con la ley del perdón de la llama violeta no lo hemos tratado hoy pero en otras actividades lo hemos tratado y haciendo la oración científica tres tratamientos correctivos uno va con la voluntad otro con el con la el amor y la llama violeta y el último con el rayo blanco vamos a hacer el primero decreto con el poder de la divina presencia de Dios yo soy el mundo bueno y positivo que Dios desea para mí ahora vamos con la transmutación de la llama violeta esto es para que lo apliquen a lo negativo muy bien hacemos decreto con el poder de la divina presencia de Dios yo soy la llama violeta transmutando consumiendo y disolviendo todos los errores cometidos por mí y por toda la humanidad y aquí está la oración científica para que cuando quieran decretar algo como hacerlo amada presencia yo soy en armonía para todo el mundo bajo la gracia divina y de manera perfecta de acuerdo con la voluntad de Dios y si está en ley yo decreto ahí ponen lo que ustedes quieran decretar gracias padre porque ya se cumplió bien pues esto no es todo la enseñanza continúa muchas gracias aplausos gracias gracias gracias